Estados Unidos condenó la posición de neutralidad o de apoyo a Rusia en el hemisferio occidental durante la invasión a Ucrania. Los países que no alzan la voz, yo creo que no están contribuyendo a la paz. El asesor principal del Departamento de Estado, John Piechowski, reaccionó así al ser consultado por la Voce América sobre la posición de neutralidad que expresó el domingo el presidente de Brasil. Bolsonaro, quien se reunió recientemente con Vladimir Putin, criticó además cualquier sanción de Occidente que pueda repercutir en su economía, citando los productos agroindustriales que Rusia provee a Brasil. Queremos paz, estamos a favor de la neutralidad, ya tenemos suficientes problemas serios en Brasil y no quiero traer más problemas para Brasil. La Casa Blanca reveló que las sanciones estadounidenses impactarán a los gobiernos que tienen afiliaciones económicas con Moscú. Y eso es por diseño, o sea que Venezuela va a comenzar a sentir esa presión, Nicaragua va a sentir esa presión al igual que Cuba. El principal asesor del presidente Biden para América Latina desestimó el apoyo ruso a sus tres aliados socialistas en la región y aseguró que Estados Unidos permanece vigilante. Yo veo que las intenciones de Rusia sobre la región son dirigidas hacia nosotros, no están dirigidas hacia una relación estratégica con la región para apoyar la prosperidad y la seguridad de las Américas. Llamó un bloqueo. Los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua acusan de injerencismo a Washington. El Departamento de Estado, por su parte, remarcó su política regional en el actual contexto mundial. Nosotros vamos a seguir insistiendo en qué postura deben de tener los países y yo creo que vemos en distintas organizaciones como la OEA, como el Consejo de Seguridad, muchísimos países están defendiendo la soberanía ucraniana y denunciando la violencia rusa. Jorge Agobian, Voz de América.